El día de hoy en Foro 4 nos acompaña una presencia que la verdad yo me siento muy orgullosa de poderlo entrevistar y es que viene desde Chile y llegó a México para quedarse. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero para lo que no, él es Giovanni Falchetti. Bienvenido. Muchas gracias, Lita. Yo feliz de estar acá por primera vez acá en Hermosillo y la verdad es que contento de conocerte, de estar acá en Foro 4 y la verdad es que encantado por la ciudad. He tenido la suerte de recorrer, de caminar o de observar de un lugar a otro la ciudad y me encanta. Muy, muy bonito. Giovanni, si nos puedes contar para las personas que no te conocen, ¿cómo fue que llegaste a México? Llegué a México después de una experiencia bien importante en mi país, Chile. Tuve la oportunidad de estar en un reality show en mi país, Chile, que se llamaba Tocando la Estrella. En este programa estuve cuatro meses encerrado en una escasa vida aprendiendo. Me dio mucha popularidad. Firmé contrato con Sony Music, lancé un disco que se llamó Mi Seducción y ese disco un productor mexicano, Humberto Marín, se le ocurre la brillante idea, gracias Humberto, de reeditar ese disco en México y fue así que en el año 2006 se lanzó en Ciudad de México en especial un disco Junto a Ti, que fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de venir, de promocionarme y de conocer un poco, digamos, el medio nacional. Giovanni, yo sé que vienes con un propósito muy especial y es un nuevo proyecto que vienes a mostrarnos, que es tu nuevo disco. Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, el nuevo disco se llama Con Chile en la Sangre, es un disco para mí muy especial, es el quinto en mi carrera, donde además de tener una influencia musical norteña, hay una influencia también, como ustedes pueden ver, en el look también, un look vaquero, un look tejano, que la verdad es que me siento muy cómodo con él y la verdad es que muy contento, el resultado ha sido espectacular, son ocho canciones que van a estar muy pronto a la venta en formato físico. Ya se encuentra en formato digital el primer single, que se llama Entonces que Somos, que es un cover de la banda El Recodo, una canción que hace años atrás fue un éxito a nivel nacional y yo la tomo esta canción y la adapto a una versión pop y la verdad es que ha sido sorprendente para mí el resultado que ha tenido a nivel radial, a nivel de visitas en YouTube y la verdad es que contento, en mi país Chile ya poco a poco se posiciona en los primeros lugares, en Centroamérica también, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, la canción poco a poco va tomando fuerza, así que estoy muy muy contento. ¿Y cómo te sientes de haber transformado a otro género la canción? La verdad es que fue una apuesta importante, generalmente las bandas toman canciones pop y las adaptan a género banda, en esta oportunidad se hizo la inversa y la verdad es que contento con el resultado, tuve la oportunidad de trabajar en Chile con un gran productor musical que se llama José Miguel Alfaro, que hoy día en mi país es una eminencia, como productor está en su mejor momento y la verdad es que la canción creo que no perdió la esencia ni la magia de banda El Recodo, mantiene esa magia, vuelvo a repetir, de la canción y la verdad es que muy muy contento. Oye, si nos puedes contar un poquito sobre ti para que te conozcan bien. Ya, soy de Santiago, de Chile, nací ahí en la comuna, comuna es como el estado, se podría decir, comuna, como la delegación, Niñoa se llama, tengo, bueno, mi papá Jerónimo, mamá Laura, tengo una hermana, se llama Silvana, que es mayor que yo, Silvana Falchetti y la verdad es que desde pequeño me gustó mucho la música, siempre motivado por mi abuelita paterna, que su nieto fue un artista, entonces ella me llevaba típicas fiestas familiares, que el niño cante, que el niño baile y ahí me animaban para que lo hiciera y yo con mucha personalidad también lo hacía y la verdad es que ella me llevó a un segmento que se llamó Clan Infantil, de un programa Sábado Gigante, un segmento muy importante, ahí estuve dos años en televisión, una maravillosa escuela y después tuve la gran oportunidad, y lo cuento con mucho orgullo, de ser coro de una de las cantantes más importantes que mi país ha dado al mundo, que es la señora Miriam Hernández, estuve con ella en el Festival Divina del Mar, hice una gira por varios países latinoamericanos, y fue una experiencia maravillosa, y de ahí en adelante la verdad es que siempre recorriendo mi país Chile, en festivales, en eventos, y la verdad es que siempre con mucho apoyo, mucho cariño de mi pueblo, digamos. ¿Qué viene para ti? Viene para mí, bueno, este mes de mayo he estado México, he sido evocarme a promoción con Chile en la Sangre, ha sido un mes bien agotador, pero al mismo tiempo súper enriquecedor para mí, porque he tenido la oportunidad de estar en ciudades en las cuales no había estado anteriormente, como es Monterrey, hoy día acá en Hermosillo, voy a estar en Guadalajara, vuelvo nuevamente a Ciudad de México para terminar la gira, lo que va a ser Toluca, Puebla, Querétaro, León, Guanajuato, y ya el primero de junio comienzo mi gira por Centroamérica, donde voy a estar tres días en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y vuelvo a México, tal cual, ese es el orden, y de ahí vuelvo a México para continuar y prepararme también lo que va a ser mi retorno a Chile, a presentar este disco a los medios de comunicación, y si Dios quiere poder hacer una gira por todo mi país. Vas a vivirte en el avión. Sí, no, la verdad es que es bien, es cansador, y a veces uno dice, ay, qué tan cansador va a ser, pero de verdad que cansa, cansa los cambios de horario, ayer salimos a las 6 de la tarde de Monterrey, y llegamos a las 6, con el cambio de horario, entonces al final, esos cambios afectan, afectan, te cansa, obviamente. Oye, cuéntanos, ¿cómo te está tratando Hermosillo? Bien, pero me dijeron que tenía que comer, ¿qué era? Peso. Eso, tengo que comer, todavía me falta, así que espero ahora comer durante la tarde, voy a probar, la verdad es que bonito, me ha encantado la ciudad, apenas llegué ayer en la tarde, tuve la oportunidad de ir a conocer la catedral de ustedes, que es tan emblemática acá en Hermosillo, y la verdad es que fue como, qué bonito, de hecho hice un video, lo subí a Facebook, porque de verdad que impresiona, uno como chileno, como latino, tienen una cultura maravillosa de arquitectura, y la verdad que fue muy, muy bonito, y felicidades por la ciudad. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Y si nos puedes mencionar, ¿dónde podemos encontrarte tus redes sociales? Bueno, redes sociales, a través de Facebook, es Giovanni Falchetti, se escribe Falchetti, pero se pronuncia Falchetti, Twitter G Falchetti, si me agregan a Facebook, prometo contestar, y de verdad lo digo, prometo contestar, soy como muy consciente y muy preocupado de contestar, creo que es lo mismo que uno puede hacer, y dar tiempo también, como te lo regalan a ti, y obviamente igual en las plataformas digitales, está la canción Entonces, ¿Qué Somos?, ya está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, ustedes lo pueden ahí conseguir descargar, y gracias por la oportunidad que me das de estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por visitarnos, y por contarnos un poquito de tu historia, te deseamos el mayor de los éxitos, ya tienen las redes para que lo sigan, y pues que te vaya excelente. Gracias, un beso enorme, felicidades a ustedes, feliz de estar acá en Hermosillo, y espero que nos veamos muy pronto, muy amables, gracias. No te detengas, que solo tú no estás, no sufras más, no tengas miedo.